de minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos dar la bienvenida al candidato presidencial Javier Herbas, él vuelve a correr para la presidencia de la república, quizás con otras condiciones, unas condiciones atípicas, primera vez que se aplica en el Ecuador con la vigencia de la constitución del dos mil ocho, la muerte cruzada, el cierre de esa impresentable asamblea nacional, y ahora viene una administración de año y medio en el calendario, pero en la práctica, en la práctica, un presidente que se posesione, se estima, en la segunda quincena de noviembre, en un año, en noviembre del dos mil veinticuatro, estaremos ya inmersos en un nuevo proceso electoral para los comicios de febrero del dos mil veinticinco, y el cambio presidencial y legislativo de mayo del dos mil veinticinco, es decir, hay un tiempo realmente corto, en donde claro, se puede sentar las bases, primero para recuperar la confianza en el Ecuador, para generar seguridad jurídica, y esto no será cuestión únicamente del presidente de la república, que requiere liderazgo, necesita el acompañamiento de otras funciones del estado, como es la necesaria asamblea nacional cerrada hoy por por esos actores impresentables, vergonzosos, pero se necesita el contrapeso de la asamblea nacional, la legislación, la fiscalización, una justicia acorde, acorde a lo que demandan los ecuatorianos, no los políticos, que imponen una justicia que requiere que sea ágil y que sea independiente. Luego de la bienvenida, leía el plan de gobierno de Javier Herbas, y quisiera plantearle, lo voy a desarrollar con algunos temas como el económico, el de seguridad, el de empleo, quisiera empezar con una pregunta, ¿Qué diferente ofrece Javier Herbas para enfrentar la crisis actual en un periodo tan corto, en una administración de año y medio? Muy buen día. Miguel, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia, un gusto poder estar acá, y bueno, por supuesto, cada uno de nosotros pensamos que tenemos atributos, valores, y características que nos diferencian. Te puedo decir algunos, yo tengo una historia de vida, que este este país maravilloso, llamado Ecuador, me ha perdido, me ha permitido cumplir mis sueños, yo vengo, no de familia de empresarios, tampoco de familia, pues, de políticos, y gracias a este país, he logrado al día de hoy, doy trabajo directo a prácticamente quinientas personas, básicamente desde la agricultura, que es esa oportunidad que sigue siendo postergada en el Ecuador, pero que nos hace únicos, horas, luz, clima, suelos, agua, y te puedo decir que en estos dos años que ha sido posteriores, yo me me involucro en la política del país, teniendo la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la república en las elecciones del dos mil veintiuno, y me vuelvo una persona pública, esto más o menos hace tres años, pero yo he seguido recorriendo el país, posterior a eso tú recordarás, yo me afilió a un partido, al que me auspició, a su vez también me desafilié, pero no 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 permitir que se repitan las mismas prácticas que son las que uno quisiera cambiar, pero seguir recorriendo el país, entonces, en estos dos años últimos, lo que hemos logrado es construir, y te puedo decir que en esto estoy totalmente convencido porque lo he vivido, hay mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador, hemos podido construir equipo, le hemos pensado al país, nosotros sí le pensamos al país, pero algo que sí quisiera también decirte, con lo que tú mencionas, el próximo es un gobierno de transición, extremadamente corto, nosotros sí tenemos el sentido de urgencia, tenemos que hacer una gestión extrema, muy rápida, el próximo gobierno probablemente será el gobierno más difícil que hemos tenido en nuestra historia republicana, porque hoy en día hay tantos elementos, tanta crisis, tanto caos, que ya tenemos, que no es solamente un tema económico, es institucional, es de valores en la sociedad, o sea, tenemos que enfrentar muchas situaciones muy complejas, muy difíciles, pero regresamos a lo que te dije al inicio, tenemos un país muy rico y maravilloso, lo he vivido en carne propia, con mujeres y hombres muy preparados, con eso tenemos los elementos para que un gobierno de transición, y muy corto, demos rumbo al país, acordemos en la historia, tuvimos un gobierno de un de transición, como fue el presidente Yerobi, le dio rumbo a nuestro país en siete meses, y hoy en día tenemos algo que no lo tuvo, que es la tecnología, para impulsar y acelerar cualquier proceso, incluyendo procesos sociales, procesos culturales, procesos económicos. Sí, efectivamente, recordamos estudiantes, el gobierno interino de Clemente Yerobi Indaburo, ese gran hombre, ese gran patriota, que sin ningún interés político, reencauzó al Ecuador, luego de dictaduras que se habían sucedido, la caída de Velasco Ibarra, el ingreso de Carlos Julia Rosemena Monroy, la caída de él, el ingreso del cuadro invirato militar en el año 63. Pero bien, vamos vamos al plan y quiero conectar con hechos que le interesan a los ecuatorianos. En su plan, al hacer un análisis económico, habla de una reactivación que necesita garantizar un estado seguro con una dolarización sólida. Escuchamos sus declaraciones que por qué no se pueden utilizar una reserva monetaria que actualmente bordea los ocho mil millones de dólares a sabiendas de que esa reserva monetaria hay sagrados recursos de todos. Seguramente de Javier Herbas, de quien habla, los pocos ahorros que uno puede tener en el sistema bancario y financiero que por el encaje bancario hay que depositar en el Banco Central del Ecuador. ¿Cuál es la garantía con Javier Herbas? Y usted dijo, gastar parte de eso, y también en recursos de gobiernos autónomos descentralizados, eso no pudiera poner en riesgo la dolarización cuando la dolarización se sostiene con más dólares. Quienes producimos, producimos la tierra, tenemos una clara vivencia de la diferencia entre gastar e invertir, que es lo que necesitamos en este momento en el país, invertir. A ver, en primer lugar, ¿para qué es una reserva? Una reserva es algo que se presupuesta, se acumula, se se reserva para una urgencia. En este momento, los ecuatorianos estamos enfrentando, no una, muchísimas urgencias, entre esas, la más de mayor impacto, porque es demasiado básica, como la inseguridad. Pero, mira, en función de las declaraciones que yo, una entrevista al universo, se buscó confundir, o sea, no, no, no el universo, sino me refiero a que en función de eso. La repercusión de algunas personas, actores políticos, pero, pero mira, es difícil, primero que te te inicio desde un plano ideológico, porque mira, yo me considero un social demócrata, que es un pensamiento de centro, de centro izquierda, y y es difícil estar en ese espectro político, porque te caen los de la derecha y te caen los de la izquierda, concretamente de la pregunta tuya, caen los de la derecha, ¿no es cierto? Y te comienzan a decir que tú vas a tocar, es más, dicen dinero de los depositantes, aclaremos, primero, la Reserva Monetaria Internacional no está conformada por dinero de los de los depositantes, está conformado por el encaje bancario, el encaje bancario, ¿qué significa? Claro, es el tres por ciento de lo que los bancos privados están generando como un encaje, como una reserva. Y ese tres por ciento que representa, ¿de dónde ponen los bancos? Claro, y el tres por ciento. ¿No es dinero de los depositantes? Claro, pero ese es dinero de la contraparte bancaria. Pero pongamos cifras, ¿cuánto circula en el sistema financiero ecuatoriano? Alrededor de cuarenta y dos mil millones de dólares. El tres por ciento es mil doscientos sesenta millones de dólares. Eso es sagrado, como tú lo dijiste, eso no se toca, eso es relevante, cuidarlo. Entonces, ¿por qué tenemos un gobierno que se jacta? Porque lo hicieron como algo positivo, que hay más de nueve mil millones de dólares en reservas. Hoy en día, alrededor de siete mil. ¿Qué pasó? ¿Cómo se esfumaron esos más menos dos mil millones de dólares? Esa falta de transparencia es la que hace que lamentablemente los ecuatorianos estemos viendo con preocupación, con incertidumbre y hasta con desconfianza a la política. Eso es lo que tenemos que cambiar, que sea transparente. Entonces eso, para mencionarte en cuanto a números. Pero, más allá de eso, hablemos de, si hablamos de seguridad, hablemos del presupuesto, porque no ejecuta. Sería bueno, no tengo a la mano y por eso no me me atrevo a dar la cifra exacta, pero el sistema bancario tiene más de mil doscientos o dos mil millones de dólares en el Banco Central del Ecuador. O sea, como te digo, lo que circula en el sistema financiero ecuatoriano es cuarenta y dos mil millones de dólares. El encaje bancario está definido por el tres por ciento. Entonces, cifras simple cálculo matemático, mil doscientos sesenta millones de dólares. Evidentemente, ahí también tienes dinero de otras instituciones del Estado, por ejemplo, los GATS, y y así una cantidad de de elementos, pero justamente que se ejecute presupuesto. Estamos en una situación de extrema urgencia los ecuatorianos. Presupuesto de seguridad no se ha ejecutado. Mira, tal vez me estaría saltando a otros temas de seguridad, pero respondiendo a lo que tú decías y hablando del plan de gobierno. Estamos convencidos que el Ecuador necesita en este momento ser rescatado y por eso hablamos del SOS como plan de gobierno. Seguridad, obras de emergentes, y salud. Seguridad porque es muy básico. Si no tenemos seguridad, ¿qué trabajo? ¿Qué atención de salud? ¿Qué educación podemos hablar? Si es que te están matando en las calles. Es lo que está pasando hoy en día en el Ecuador. Entonces, evidentemente, eso es es algo álgido, pero que nos, de alguna manera, se concentra el debate hoy en día solamente en seguridad, cuando de hecho, si queremos hablar de una buena política de seguridad, tenemos que hablar de una buena política económica, porque tú no combates de inseguridad solamente con violencia. Necesitamos una política integral, y ahí te tocó el tema que tú hablabas sobre la reactivación económica. Los ecuatorianos necesitamos respuestas inmediatas, y te menciono tres sectores de la economía que tienen esa virtud, la virtud de una práctica inmediata reactivación. Dos de ellos te hablo desde la vivencia. El uno, la agricultura, en especial la agricultura de ciclo corto, que tenemos mucho en el país, y en las veinticuatro provincias. Luego, el emprendimiento, apostarle a las y los ecuatorianos, al ciudadano, que haya política pública, somos país líder en la región en emprendimiento. La mujer ecuatoriana, gracias a la mujer ecuatoriana, somos número uno en el mundo, en tener la mujer que per cápita más emprende. Lamentablemente, la gran mayoría no terminan pasando los primeros tres años, que es la época de mayor riesgo de un emprendimiento, porque no hay una política pública que acompañe. Bueno, ahí está el segundo. Y el tercero, la construcción. Estamos hoy en día en una situación gravísima en provincias como Esmeraldas y Manaví. Estamos al borde, ya está comenzando, porque por toda la la data que hoy en día se tiene de organizaciones internacionales que estudian el clima, vamos a tener la corriente del niño, ya hoy en día ya no es sesenta por ciento de posibilidad, es el noventa por ciento de posibilidad, que estaría iniciando más menos en agosto, y sería hasta el primer trimestre del próximo año. Con el invierno fuerte que hemos tenido, ya no tenemos carreteras, ya no tenemos conectividad en cantidad de poblaciones, tenemos unos dramas y unas dificultades terribles de muchas familias ecuatorianas, entonces ahí hablamos de obras emergentes, pero para eso también la construcción, que es otro otra actividad que tiene la capacidad inmediata, tú le das un acceso al crédito a un constructor, y la próxima semana, en menos de una semana ya tiene el personal trabajando, esos tres sectores de la economía hay que impulsarlos, hay que dar resultados a corto plazo, evidentemente pensándole al país a mediano y largo plazo. Antes de pasar al plan SOS, seguridad, obras, y salud, que está en la misión del plan de gobierno de Javier Herbas, terminemos con el tema de la reserva monetaria, es decir, usted en concreto, ¿cómo piensa afrontar esa reserva? ¿Va a tomar parte de esa reserva? ¿Qué va a hacer? A ver, en primer lugar, que haya transparencia, que nos digan cuánto es lo que está disponible para el uso del ejecutivo, que tampoco lo hay, porque ahorita hablas de más menos siete mil millones de dólares, pero ni siquiera tenemos la transparencia de saber exactamente, porque lo que sí sabemos exactamente es cuánto corresponde a encaje bancario, por el cálculo matemático que te dice, no sabemos cuánto exactamente corresponde a universidades, a GATS, pero lo que sí sabemos. Según lo que decía. Es que al día de hoy, en este momento, tenemos presupuesto que no se ejecuta desde el ejecutivo, concretamente en seguridad, eso es evidente, no tenemos una ejecución presupuestaria, pero entonces no se trata solamente de gastar, se trata de gastar bien, pero ni siquiera se gasta. Hay ineficiencia entonces. Es que cuando tú tienes urgencias como tenemos los ecuatorianos, y tú no gastas en temas que son urgentes, como seguridad, ¿qué pasa con la reactivación económica? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? Como prácticamente todo lo público hoy en día, en un abandono. Es lo que necesitamos, y es la pregunta que yo me hago, ¿por qué la seguridad está en abandono? ¿Por qué? ¿Por qué nos llevan a la desesperación? A las y los ecuatorianos. ¿Usted cree que no están actuando Fuerzas Armadas y la policía? No tienen el apoyo político que tienen que tener. Tienes excelentes miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, pero conversemos con ellos, que te cuenten, no tienen apoyo político, no tienen combustible los patrulleros, tienes motos que se han entregado, que ni siquiera les hicieron planes de mantenimiento, y tienes las motos paradas, hablemos de Policía Nacional, tienes más menos ocho mil quinientos policías recién graduados en diecinueve provincias del Ecuador, que no tienen dónde dormir. ¿Cómo le puedes tratar así a un ser humano? Un ser humano que tiene que protegerte, que tiene que proteger a la ciudadanía, donde no le das las condiciones básicas, elementales, y mira, y aquí hablemos de otra vez de presupuesto, el presupuesto codificado, es decir, lo que se gastó del dos mil, en el dos mil veintidós de Policía Nacional, es mayor que el presupuesto asignado dos mil veintitrés. ¿Qué significa eso? Que tienes menos dinero para este año con un agravante, que estás aumentando gasto corriente, o sea, subiste gasto en sueldos, pero bajaste gasto total. Estás despedazando la institución. Pero este año va a subir más si se incrementa personal, por ejemplo. Es que es que no se quiere que se incremente más policías. Bueno, primero, mira, mira, algunas cifras que lamentablemente se construyen narrativas. Mira, nosotros en el Ecuador, con cincuenta mil policías, ahorita ya estamos ya bordiando los cincuenta y nueve mil, con cincuenta mil policías, con la población que tenemos, tenemos alrededor, por encima de dos punto ocho policías, por cada mil habitantes. La, la, lo sugerido por Naciones Unidas es dos punto ocho, o sea, estamos por encima. Pero no es solamente eso. En Galápagos, cinco punto seis, en Pichincha, cuatro punto tres. O sea, lo que tenemos es una mala distribución de esa fuerza pública para que atienda las zonas de alto conflicto, como es Esmeraldas, como es Guayas, como es Los Ríos. Hoy en día, el conflicto y la inseguridad es general en todo el país, pero evidentemente hay ciertas zonas de algunas provincias donde hay un abandono pleno del estado. Hay esas zonas, tenemos que recuperarlas. Este es un diálogo de la revista de opinión democracia con el candidato presidencial Javier Herbas. Bueno, vamos despejando en este plan, por ejemplo, en la misión habla de la ejecución del plan SOS seguridad, obras, salud, con un enfoque integral. La pregunta. SOS. Sí. De rescate. SOS. La pregunta que siempre formulamos y que los políticos a veces evaden es ¿Cómo? ¿No? ¿El qué? ¿Qué es? ¿Qué es la misión? Dice textualmente establecer y ejecutar el plan SOS seguridad, obras y salud, con un enfoque integral. La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo piensa desarrollar concretamente con plazos, con recursos, cómo piensa fortalecer a las instituciones de seguridad, por ejemplo? Bueno, si hablamos de fortalecer las instituciones de seguridad, hablemos de policía nacional y de fuerzas armadas, pues devolver la institucionalidad, en el caso de policía nacional, es muy importante, y esto es solamente un decreto ejecutivo, devolverle la personería jurídica. ¿Cuántas veces ha caído la compra de los chalecos antibalas para la policía nacional? Hasta ahora no tienen, dos años. ¿Cuánto fue la última vez que el estado dotó de armas a la policía nacional? Las cosas lo que tienen, tienen ocho años. Entonces, con esos elementos puedes ver claramente que no hay un apoyo político en la institución. Es más, venimos de un pasado, de un gobierno que generó un conflicto interno entre lo que se conoce como oficialidad y lo que se conoce como tropa. ¿Y qué terminó sucediendo? Se perdió disciplina, se perdió ética y moral en la institución. Una institución eminentemente jerárquica. Entonces, apoyar políticamente a la institución para que a su vez los miembros de la institución recuperen ese respeto mutuo que tiene que haber y esa confianza mutua que debe haber en compañerismo entre los oficiales, la tropa, la tropa, los oficiales. Hay que recuperar. Pero mira, el daño está irrogado, lo que se hizo en esa década, el daño está irrogado, la división que se hizo. Sí, pero. Como dice Javier Erbas en una institución piramidal jerarquizada en donde la disciplina tiene que funcionar. Pero bien viene esa frase, Miguel, que lo único que es definitivo es la muerte. Mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de mejorar. Y reitero, tenemos un país rico, maravilloso. El Ecuador es tan rico que te ha permitido tener los políticos que hemos tenido. Imagínate la riqueza del país que tenemos. Pero evidentemente ya es hora. Ya es hora que tomemos rumbo. No podemos seguir. Los políticos han hecho tanto daño. A propósito de eso, ¿Cómo piensa Javier Erbas, antes de continuar con el plan de gobierno, ¿Cómo piensa lidiar con la delincuencia política? Porque hay actores sentenciados, condenados por corrupción. ¿Cómo piensa lidiar? Casi ahora están casi tomados del país. ¿Cómo piensa lidiar? Bueno, ahí vienen los temas a mediano plazo, como tú lo mencionaste, de Asamblea Nacional, pero también decisión política. Hablemos de justicia. Yo soy un convencido que la democracia es el mejor espacio para que aflore la creatividad y las libertades ciudadanas. Te digo eso porque es fundamental que quien esté en un rol como actor político, no esté involucrándose en temas de justicia. Sin embargo, ya tuvimos un gobierno, tú recordarás que lo lo hicieron como algo positivo, se jactaban de meterle la mano a la justicia. Bueno, ese gobierno de diez años es el que nos dejó el sistema de jueces del día de hoy. Entonces comencemos por ahí, hacer una solicitud, y esto es decisión política, y evidentemente asignar recursos para que el Consejo de la Judicatura genere un nuevo proceso de selección de jueces. ¿Qué sucede hoy en día cuando tú tienes una vacante de un juez? ¿De dónde sale el nuevo juez? Del mismo proceso de selección que dejó ese gobierno. Hay que cambiar eso. Pero primero no sería bueno primero limpiar al Consejo de la Judicatura, porque hoy es una vergüenza. Le están metiendo mano a la justicia, con sesgo. Pero mira, yo yo no me meto en la política para criticar ni para juzgar a nadie. Pero hay que hacer cambios. Pero sí, hablemos de instituciones. Independencia, pero impulsar cambios. Pero claro, pero, o sea, entendamos el problema de fondo. Cuando hablamos del tema de jueces, este es un tema que yo te digo, un nuevo proceso de, porque tienes excelentes, te digo de verdad, excelentes abogadas y abogados en el Ecuador, que están deseosos de recibir a su país como estamos la gran mayoría de ecuatorianos. Lamentablemente, un sistema que fue politizado, la justicia en el Ecuador fue politizada, y no te hablo solamente el gobierno de los diez años. Eso va desde antes. Casi la historia republicana. Pero ya es hora de que generemos aprendizaje de nuestra historia y no lo sigamos haciendo. Porque además, mira cómo son las cosas, se convierten en verdugos de sí mismo. Porque luego cambia un gobierno y hay que parar también con la persecución política. Que la justicia haga lo suyo. A mí te digo, si Dios lo permite y los ecuatorianos permiten que conduzcamos este país, definitivamente aquí yo no yo yo el ejecutivo no está hecho para perseguir a nadie. El ejecutivo está hecho para dar rumbo al país desde la gestión. Por lo tanto, eso es algo que tiene que parar en nuestro país. Que la justicia haga lo suyo sin politizarse. Pero sigamos hablando de justicia. Pero si un político tiene que opinar. Y déjeme preguntarle a Javier Herbas. Diario Expreso de ayer publicó el desarrollo de un caso Druf. Y Diario Expreso pregunta a los ocho candidatos, hay tres que se silenciaron, Topic, Novoa, González, no responden. Y lo que dice, me remito a la fuente, a Diario Expreso, dice Javier Herbas, Movimiento Reto, lista treinta y tres. Y yo no estoy de acuerdo en que un político opine sobre justicia, ya que es politizarla, y eso es pérdida para todos. Necesitamos mostrarnos entre nosotros, los ecuatorianos, que sí se puede respetar el Estado de Derecho, pero no hay respeto en el Estado de Derecho. ¿Qué piensa del caso Dru? A ver. Lo que lo que lo dije de manera muy transparente, espontánea, te lo digo en este momento. Desde que tú asumes un rol como actor político, sobre todo si quieres conducir el ejecutivo, tus opiniones deben estar en segundo plano, y de primer plano tiene que estar el respeto a la institucionalidad. Yo soy un convencido en la separación de poderes. Entonces, yo no puedo de manera irresponsable emitir un criterio. Primero, yo no soy abogado. Evidentemente, leo. ¿En su equipo se debe haber abogados que lo asesoran? Sí, pero te digo, fundamentalmente, yo yo sí estoy convencido en la independencia de los poderes. Entonces, cualquier juicio de valor que tú des sobre un tema judicial, evidentemente lo estás politizando si es que viene de un actor político. Es más, como ecuatoriano, ¿qué es lo que me gustaría? Que inclusive los abogados que están en un rol político se abstengan de estos temas, que lleguen con propuestas, sí, pero no que estén opinando sobre un tema que esté en el plano judicial, que esté en los juzgados del Ecuador. Entonces, eso yo yo pienso que es fundamental para recuperar, porque lo que necesitamos también es recuperar el estado de derecho, es decir, que haya reglas claras, pero que se las cumpla, Miguel, porque primero no hay no hay ni las dos cosas, o sea, tú tienes una cantidad de elementos que son ambiguos, donde no hay una claridad para que alguien pueda decir, no, el el juez no no dio sentencia en derecho, porque eso es esa ambigüedad. Entonces, primero que hay reglas claras, pero fundamental, no solamente es eso, sino que esas reglas claras se las cumpla. Pero en este tema de la justicia, no se puede pensar que el candidato Javier Herbas está mirando para otro lado, cuando hay un caso escandaloso, caso escandaloso, lo hemos revisado el proceso, se cayeron cuatro helicópteros Drup, murieron tres tripulantes, el seguro devolvió precisamente admitiendo que tenía fallas técnicas. Puede un candidato presidencial decir, no me meto con la justicia cuando hay un caso escandaloso, con caída de helicópteros, con la muerte de tres tripulantes. No, pero lo que sí te puedo decir es, primero, ninguna vida va a tener un valor para resarcirlo, pero sí me parece absurdo que te digan como el seguro paga, entonces ya no hay un delito, es como que tú robes, devolviste lo robado, ah, entonces ya no hubo el delito, ya no hubo robo, no, no, esas cosas, pero por lo mismo, o sea, pero eso yo te puedo decir en términos de conceptos, pero lo que no te voy a decir es en términos de un elemento que en este momento esté judicializado y estarte dando una opinión de cuál es la sentencia, pero también hablemos en términos de justicia, algo que también pasa en el Ecuador, Miguel, hoy en día, porque tenemos delitos graves que están tomando cada vez más fuerza, como es el narcotráfico, como es la extorsión, y como es el asesinato, el sicariato, ¿qué es lo que pasa hoy en día también? ¿Cómo puedes tú aspirar que un fiscal haga una investigación bien elaborada con un buen informe, o un juez de una sentencia en derecho, cuando ni siquiera el Estado les protege, necesitamos irnos a procesos sin rostro, y jueces sin rostro, en este caso de delitos graves, inclusive un delito grave debería ser la corrupción, porque la corrupción no es que una persona robó, la corrupción, el impacto es en todos, el Estado ecuatoriano, somos más menos dieciocho millones de almas que conformamos el Ecuador, de tal manera que el que roba, el que el que el que genera un acto de corrupción al Estado, no roba a todos, no roba educación, no roba una salir de un problema gravísimo como la desnutrición infantil crónica, no roba al desarrollo de nuestro país, entonces la corrupción debería debería ser considerado un crimen de un crimen grave, pero también lo que necesitamos como país es ya juicios de repetición, donde quien siendo autoridad toma una decisión que perjudica a todos los ecuatorianos, que perjudica al Estado, que sea responsable, y también en términos de que sí puede decir al patrimonio de quienes evidentemente tienen una sentencia en corrupción, ¿Qué tenemos hoy en día? ¿Cuánto se ha recuperado un solo dólar de tantos eventos de corrupción? Que tanto se denuncia, ¿No? Y muchos abanderan el tema, y hay un solo dólar, y han sido poder, ¿Ah? Porque quienes hoy en día les encanta hablar de la denuncia, han sido poder, y han recuperado algo. Claro, para eso están los actores políticos de los candidatos, para exigir, exigir que se devuelva, o sea, pedir a los candidatos que estén exigiendo el resarcimiento para el Estado ecuatoriano luego de de lo que ha ocurrido. Hay un un tema importante que de llegar a la presidencia de la república Javier Herbas, le va a tocar afrontar. Decía ya en su intervención anterior que uno de los desafíos es el fenómeno del niño, que máximo va a estar presente en el último trimestre, es decir, de octubre, seguramente antes, esa es la previsión de las entidades científicas, en su plan de gobierno, habla de prevención y programas de apoyo por fenómeno del niño, como albergues, móviles temporales, prevención de enfermedades, cólera, dengue, chinguncunia. ¿Cómo piensa afrontar? Si llega en noviembre y está el embate de la naturaleza, este gobierno, por cierto, por responsabilidad, tiene que dejar las bases, este gobierno saliente, pero si llega, ¿en qué condiciones? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a enfrentar el fenómeno del niño? Mira, como hoy, Miguel, estamos conmemorando el Día Internacional, justamente para la prevención de desastres, de riesgos y desastres. Mira, los riesgos y desastres tienen la prevención, no la tenemos en el Ecuador, tienen la reacción, tampoco, mira lo que pasó en Esmeraldas recién, en hace pocos días, y tiene la reparación. Pues bueno, lamentablemente, si no tenemos prevención, ni reacción, por lo menos que podamos, a esas familias, sí, ir con la reparación entre lo que se puede. Al día de hoy, se habla que hemos perdido más de ocho mil hectáreas en cultivos, en la costa. Se estima que vamos a perder, con la corriente del niño, más de treinta mil hectáreas. Somos un país eminentemente agrícola, y miremos la historia del Ecuador. Cuando el agricultor está bien, el Ecuador está bien. De tal manera que esto es historia, esto no es simplemente algo abstracto, pero lamentablemente la agricultura sigue en abandono. ¿Qué necesitamos hacer a esas familias que están afectadas? Hay muchas familias que perdieron todo, que no tienen un hogar porque el hogar está cubierto con agua, albergues, eso es inmediato. Necesitamos también darles una opción, sobre todo a los agricultores, y eso para aquí, no puedes llegar con un kit a un agricultor que tiene toda su tierra negada, pero sí un kit semillas y fertilizantes, a los agricultores que en una parte relativamente alta puedan continuar haciendo agricultura. De hecho, después del fenómeno del niño, vamos a tener tierras muy fértiles. Eso pasó en el Ecuador hace veintitrés años con el fenómeno del niño. Después de eso, tuviste buenas producciones, pero ¿de qué va a servir esa tierra si no tienes una política pública en agricultura que toque positivamente a esos campesinos y agricultores? Mira las incoherencias, hoy en día se está hablando de importar arroz. El país importa maíz genéticamente modificado. Habiendo abundancia de arroz. Estando en cosecha de arroz y y lo quieres importar. Pero también es un país de especulativo, suben los precios, ¿con qué sustento? Cuando tienes al Estado haciendo estas incoherencias, evidentemente quien especula tiene su agosto y es lo que tenemos que parar, reglas claras y que se cumplan, gobiernos que de manera coherente digan lo que piensan y lo hagan, pero no digan una cosa y hagan otra, que es lo que pasa hoy en día. Y para hablarte también de agricultura, cuando tú me tocas el fenómeno del niño, mira las incoherencias que tenemos en el Ecuador. Ecuador importa maíz transgénico y a los ecuatorianos campesinos y agricultores no les permite sembrar ni soya ni maíz transgénico, que aquí también, aquí se te deja un juicio de valor. Yo estoy de acuerdo con eso, mira Europa, no hay suficiente edad en el tiempo que te permita concluir que consumir productos de cultivos transgénicos no vaya a tener un impacto en la salud pública, no hay suficiente, entonces preferible, sí, de acuerdo con eso, lo que no estoy de acuerdo es con la incoherencia, yo les invito, vamos a un supermercado, veamos cereales importados, galletas importadas, alimentos importados, y ahí tienes en la etiqueta, elaborados con materias primas de cultivos transgénicos, pero al agricultor no le permites, es más, le pones a competir a igual, porque si sube un poquito el precio del maíz, inmediatamente importas, ¿cuántas veces este gobierno ha importado maíz? No este gobierno, ¿cuántas veces los gobiernos del pasado han importado maíz perjudicando a nuestros maiceros? Entonces, hay que regresar la mirada al campo en el Ecuador, reitero, cuando el agricultor está bien, el Ecuador está bien, somos un país eminentemente agrícola, te lo dice un agricultor. En el tema de fenómenos del niño, ¿con qué plan llega de estar golpeándole la naturaleza al país? ¿Cómo piensa financiar? ¿Cómo piensa lo que usted pone en su plan? El tener albergues móviles temporales, es decir, ¿cómo piensa afrontar esto? A ver, estoy convencido que lo que necesitamos en el Ecuador es un desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo. Te inicio respondiendo de esa manera, porque todo el tiempo se está en la narrativa de que no hay dinero. Para tener un albergue necesitas dinero o necesitas decisión. De hecho tienes, tienes simplemente, lo que tienes es que armarlos, para que fuerzas armadas y diferentes instituciones que pueden estar llegando a dar cobijo y protección a nuestras hermanas y hermanos que están en esta situación tan grave, en Esmeraldas, en Manaví. ¿Es presupuesto? Porque realmente, vamos al términos de presupuesto, el presupuesto general del Estado supera los 33 mil millones de dólares. Para ti, Miguel, para quien nos escucha, para mí, un millón de dólares es muchísimo dinero. Multipliquemos eso 33 mil veces. Entonces, no es que no haya dinero. Es que lo que falta es el acompañamiento y la decisión, porque fundamentalmente lo que lo que no podemos es dejar en abandono a esos ciudadanos. Y es lo que está pasando en este momento. Entonces, cuando hablamos de albergues, es tema inmediato. Cuando hablamos de puentes, cuando tuvimos la corriente del niño, hace 23 años, ¿cómo es que no tenemos puentes para prepararnos, para poder no dejar en abandono a esas comunidades, a esas poblaciones? Entonces, sí, implica un presupuesto, pero son valores en términos de presupuesto que no se comparan con el efecto cuando tienes la decisión y el liderazgo de poderlo hacer. ¿Qué piensa de los acuerdos y los consensos tan esquivos en el Ecuador? ¿Estaría dispuesto a afirmar, por ejemplo, quién puede oponerse al enfrentamiento de la delincuencia organizada, del narcotráfico, la narcopolítica, estaría dispuesto a afirmar un compromiso con los otros candidatos, solo mirando temas específicos que demandan los ecuatorianos? Por supuesto, ¿quién puede oponerse a la desnutrición infantil crónica? Son temas que nos unen a los ecuatorianos. Pero no se unen los políticos, cada cual da su versión. Yo te voy a dar aquí un juicio de valor. ¿Y por qué también me meto en la política del país? Porque yo lo que veo es incoherencia. No, yo no me meto para juzgar a nadie, como te dije en este momento, que haya personas buenas o malas, aquí lo que lamentablemente ahí es personas incoherentes. Dicen una cosa, cuando son poder, hacen otra. Dicen una cosa en en tema electoral, y cuando tienen la oportunidad de ser poder, porque muchos que hoy en día son candidatos, han sido poder en diferentes áreas, la gran mayoría de hecho. Y no han solucionado los problemas. Han sido poder indirecta, directamente, la gran mayoría, indirectamente, los que vienen de fortunas que se han hecho siendo poder sus padres. Entonces, no me meto para juzgar a eso. Pero sí lo que te digo es la falta de coherencia. Cuando hablamos de ese tema de inseguridad, como tú bien la contas, cuando hablamos de desnutrición infantil crónica, ¿quién puede oponerse? Lo que pasa es que lo que necesitamos es que seamos coherentes, que no lo firmemos por época electoral, y luego siendo gobierno, comienzan las excusas, como por ejemplo, no quiero entrar a críticas de ningún gobierno, incluyendo este, pero hay cosas que sorprenden, que tengas que vender un banco del estado cuando necesites reactivación económica. Para eso es la banca pública. La banca pública es una banca de desarrollo. El estado tiene que dar rumbo a ese desarrollo. Lo quieres vender con la excusa de combatir la desnutrición infantil crónica, un banco del estado. O sea, entonces, mira, mira cómo lamentablemente algo que tú quieres hacer y que la gran mayoría ecuatorianos queremos hacer, combatir la inseguridad, combatir la desnutrición infantil crónica, se junta con la incoherencia de intereses personales, y ahí es donde todos perdemos. ¿Cómo piensa Javier Herbas enfrentar al resto de funciones del estado, la asamblea, que evidentemente fue golpista con este gobierno débil, y que cometió sus fallas, y con la justicia? ¿Cómo piensa interactuar? Miguel, mira, primero, hablarle a las hermanas ecuatorianas y a los hermanos ecuatorianos con franqueza, porque tanto que esta narrativa de que la la asamblea boicoteó un ejecutivo, yo en ese momento era parte de un partido político y lo viví casi adentro. ¿Qué pasó con en esa situación? Un ejecutivo, un gobierno de turno, que lo que criticó del pasado, lo hizo en el presente, ¿Qué fue? Politizó a las instituciones tan relevantes como son los partidos políticos. ¿Qué pasó con izquierda democrática y qué pasó con Pachacotec? A través de dádivas del ejecutivo, buscaron romper, y generaron un caos que luego ya les resultó incontrolable. Entonces, hablemos desde esos elementos, porque no solamente digamos, ah, es que pésimos asambleístas que de hecho, los que aplaudían la muerte cruzada, decían, ah, es que la asamblea es pésima, ok, ¿Qué va a cambiar? Porque las reglas del juego siguen siendo las mismas. Ahora, lo que sí aspiramos, y ahí con el partido que auspicia mi candidatura. O sea, usted no puede negociar con los legisladores en el buen sentido de la palabra. Es que, porque gran parte, con excepciones, gran parte hay que lidiar con la delincuencia política. Todos los seres humanos están, estamos negociando a diario, yo negocio con mis hijos para que ojalá tiendan la cama, o sea, todos estamos negociando, pero lo que no puedes es delegar poder. O sea, el poder es para ejercerlo, no para delegarlo. Para liderarlo. Por supuesto. Entonces, claro que negocios, pero negocios líneas de acción, no negocios espacios de poder. Entonces, que un asambleísta reciba los aplausos porque le construyó, el ejecutivo le construyó alguna obra en su provincia en buena hora. Eso es lo que hay que hacer, que que todos los ecuatorianos, que sea ganar, ganar. Gana esa población, gana ese actor político, gana el país, pero no que vayamos rompiendo los partidos políticos porque a uno le das una cosa y el otro resentido porque no le no recibió siendo el mismo partido político, comienzan a fracturarse. Eso es lo que pasó en dos partidos políticos. Entonces, no puedes tener un gobierno que rompa institucionalidad. O sea, haciendo gobierno, el poder es para ejercerlo, para negociar líneas de acción, no para utilizarlo para romper partidos políticos. Y el otro, decíamos, la Asamblea Nacional, la justicia ya se ha pronunciado en algunos temas específicos, pero a partir de una independencia de funciones no se puede silenciar, como por ejemplo, cito otro caso, un juez de Yaguachi devuelve derechos políticos de manera ilegal. El presidente de la Corte Nacional de Justicia dice contra ley expresa. Puede un político mirar estas aberraciones, estos abusos de la justicia, no se puede sustraer de eso. Claro, hablemos de los hechos, no de la justicia como tal, pero justamente estás hablando de ese mismo actor político que un gobierno de turno, el actual, porque ¿Quién controla las cárceles dentro de las competencias del Estado? El Ejecutivo. El presidente de la República es el quien es quien nombra el director del SNAI, de todo lo que son las cárceles, el servicio de rehabilitación nacional, y no fue que llegaron, y es más, ya todo estaba listo, ya tienen caravana y todo para que salga alguien con una sentencia de un juez que nunca se recuperó un solo dólar, y es más, en esa orden, ni siquiera había firmado el juez, había firmado el secretario del juzgado, razón suficiente para que no salga. Hay falla compartida, pero inicialmente de la justicia, impresentable, esos fallos. De acuerdo, impresentable, pero ¿Cómo puedes tener la otra parte que se supone son opositores políticos que se presta para eso? No tuvimos en las masacres carcelarias que hemos tenido aquí en el país, algunas personas que estuvieron ahí, pese a que ya tenían boleto de descarcelación, y que no alcanzaron a pasar el trámito burocrático. Entonces, por eso te digo, coherencia, Miguel, lo que necesitamos en la política de nuestro país es coherencia, no juzgar el elemento tal cual que es noticia en un momento dado, porque tenemos noticias negativas todo el tiempo, o sea, es que aquí tienes que escoger en el Ecuador cuál es la del día, porque hay una cantidad de noticias que lamentablemente son trágicas para el el rumbo del país, pero a su vez también vamos a la coherencia, que es lo que debe el deber ser, que no se no se está cumpliendo en el Ecuador. Un tema que está en escena, que junto con las elecciones del veinte de agosto, el pueblo ecuatoriano se pronunciará, ¿Qué piensa de la consulta popular del Yasuni? Más allá de las cifras que las oficiales dicen mil trescientos, mil doscientos, mil millones que se dejará de recibir, se llega a una consulta por el Yasuni en otras condiciones. Cuando se planteó hace diez años, no había explotación petrolera, hoy le está dando recursos al Estado ecuatoriano. Primero, ¿Qué piensa de esta consulta popular? Y segundo, de cómo compensar esta reducción de recursos para la caja fiscal. Y de hecho, en Pichincha, son dos consultas populares, porque también tiene el Chocondino. A ver, primero, déjame darte un un contexto en función del pensamiento mío. Tenemos un desarrollo, un modelo de desarrollo económico extrativista, que no nos ha mejorado como sociedad. Llevamos más de seis décadas de ese modelo. Entonces, si vemos aprendizaje, el Ecuador, siendo un país que tiene actividades que son modelo de desarrollo económico sustentable, la agricultura, el turismo, y así tenemos una gran cantidad de actividades, pero evidentemente eso no nos ha mejorado. Ahora, ¿Qué es lo que me da pena? Que se politice un tema como el Yasuní. Un tema que tiene que ser importante. Aquí ya 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 cometieron un gran error, un gobierno del pasado, porque en ese gobierno de los diez años, es en el cual se firmaron esos contratos de extracción en el Yasuní. Entonces, comencemos a hablar de eso, porque hoy en día. Bloquearon la consulta en esa época. Lo que nos formaron parte de ese gobierno, están hablando de ambientalismo, pero sin embargo, cuando fue a un gobierno, no lo hicieron. Es más, la corte cervecera de entonces bloqueó eso. Claro, es más, muchas personas que hablan hoy en día del Yasuní, apoyaron en las últimas elecciones ambientalistas, apoyaron en las últimas elecciones seccionales a ese partido político, que fue gobierno, y que ellos concesionaron, o dieron todas esas concesiones para explotar en el Yasuní. Entonces, el error viene del pasado. Sí. Ahora, ¿Cómo lo enfrentamos en el presente? Mira, en términos del Chocó Andino, te inicio diciendo totalmente en desacuerdo, que se haga minería en el Chocó Andino. Pero hablemos ahora del Yasuní, que es lo que tenemos en este momento en el Yasuní. Primero, tenemos que cuidar y defender la dolarización, tiene que ser política de estado la dolarización. Por eso te decía, nuestro país tan maravilloso que siendo rico y maravilloso, que siento que hemos tenido esos políticos que nos han gobernado, seguimos caminando, y eso es en gran parte gracias a la dolarización. Tenemos que cuidar la dolarización y también somos un país con muchísima iniquidad, tenemos que cuidar el subsidio a los combustibles. ¿Cómo lo hacemos en este momento? Quitándole ingresos al estado, que dependiendo de cuánto quieras calcular el precio del barril, pero más o menos entre mil doscientos a mil quinientos millones de dólares. Eso es lo que representa el Yasuní. Uno, cuidemos la dolarización, cuidemos el subsidio de los combustibles. Dos, ahí son más de seiscientas cincuenta plazas de trabajo directas. Tres, ¿qué significa? Porque hubo un gobierno que como todo lo patean la pelota hacia adelante, nos metió en demandas al estado, evidentemente que íbamos a perder cuando hicieron todo lo que hicieron en el mal manejo politizado de temas que eran técnicos. El rato que tú si gana esa consulta, ¿qué va a pasar? Tienen que salir todo, todo, todas esas operaciones. Y yo lo que para nada estoy de acuerdo es que se haga más extracción en el Yasuní. Pero ¿qué pasa si sacas en este momento? Van a dejar todo eso botado. Un peor problema ambiental. Un costo para salir de ese momento. Correcto. Y demandas del estado que evidentemente las vamos a perder. Entonces, con todos estos elementos quiero darte esa ese 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 argumento que tristemente lo quieren politizar y en época electoral. Pues no tiene que ser así. La de la Corte Constitucional y del CNE que puso en escena. Un tema final por ahora a Javier Herbas. Un candidato no puede tener conciencia si es que en el Ecuador no cambia la educación. Si no cambia la educación, si no hay educación de calidad, no cambia el país. Concretamente, ¿cómo piensa promover la educación en valores y ética como usted plantea? Concreto. Mira, necesitamos recuperar valores, valores familiares, valores espirituales, valores colectivos, porque todos estos valores que te digo, si los tenemos como personas los ecuatorianos, lamentablemente lo hemos perdido en lo público, en lo colectivo, y eso en gran medida lamentablemente por la política, por esa política de la confrontación, del desprestigio, del ataque, de la polarización. Entonces, ¿quién que necesitamos? Es sembrar valores de nuestros niños, y evidentemente también hablamos, hablemos de más de curricular, ¿cómo es posible? Yo yo recibí de niño la materia de cívica, ¿cómo es posible que no tenemos cívica hoy en día para nuestros niños? Y la cívica no solamente es el himno nacional y los símbolos nacionales que son muy importantes, pero no solo eso, es el respeto mutuo en una sociedad, porque para que una sociedad se entienda y se tolere y se desarrolle, tienes que tener respeto mutuo, eso hablemos de educación básica, educación en términos de bachillerato, ya tenemos, y ahí te hablo de nuevo de agricultura, tenemos que recuperar los colegios agropecuarios en el Ecuador, los perdimos, hoy en día son unidades educativas, más la curricular, tenemos que dar oratoria, tenemos que formar incapacidades blandas a nuestra juventud, para que no esté migrando, que es lo que está pasando tristemente hoy en día en el Ecuador, y tenemos que desarrollar educación superior tecnológica, así como bachilleros tecnólogos, también educación superior tecnológica, en oficios que tanto necesita nuestro país, tenemos que comenzar a apoyar el desarrollo productivo de nuestro país, y eso implica actividades, talentos, y oficios que vayan acompañando ese desarrollo industrial que necesita el país. Javier Herbas, candidato presidencial por el movimiento renovación total, reto lista treinta y tres, en la revista de opinión democracia. Muchas gracias, la presencia aquí en la revista. Javier, muchas gracias, siempre a las órdenes, que Dios bendiga a nuestro Ecuador, y que cada uno de nosotros tenemos nuestro mayor esfuerzo. Estas elecciones son extremadamente relevantes, no lo demos por algo simple, un gobierno de transición, votemos por un país de futuro. Muchas gracias, ocho, ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, ya volvemos con el candidato y el presidente de Suma, Guillermo Selly, tema, elecciones presidenciales.